5 más 7 por 9 menos 10 más 3 Ah, Godzilla, tú no sabéis contar nada Pero ustedes sí pueden contar con nosotros a las 19 horas miércoles imperdibles No se lo pierdan, el desafío por las pantallas de etcétera ¿Qué? ¿Otra más? No, no, tú no sabéis nada, hombre